A la 1, a la 2, a la 1... Ahora vamos a ser yo, tengo ganas de cagar. No, 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 no. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido. ¡Pagamuntas! ¡Pagamundasas! Este es el boy que se pica en la cabeza, ¿qué es lo que toca y fray, chiquen? Ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo basa lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Andáres en A.K.A. Your uncle... ¿Qué te traigo yo? ¡Tú me traes! Espérate, espérate. Yo vi este vaina, ¿verdad? Yo estoy en mi IG tranquilo. Y tú sabes que yo persigo el Big Boss, ¿verdad? The Big Boss. Yo estoy viendo que el Big Boss está sentado en un piano y dice... Yo, glum, 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 glum. What is going on? Daddy Yankee playing the piano, está embalado el tigre. Entonces yo dije, tenemos que reaccionar a esto. Obligado. ¿Y con quién quedas? Con Malc Anthony. Con Malc Anthony. De vuelta... Pa' la vuelta. Pa' la vuelta. Premio Lo Nuestro 2021. Es una canción nueva. Es una canción nueva. Es una canción nueva. Ah, I'm not too sure. They premiered over there. No, no, no. Vamos a ver. Viene reacción. Pero no te olvides suscribirte. No te olvides darle like. No te olvides darle la campanita. Si quieres estar de vuelta, pa' la vuelta. Viene reacción. No. I'm telling you, he's going hammon that piano. Go ahead, Daddy Yankee. Show these njekt ellos you got a ball. Yo creo que después de cierto tiempo en la industria Tienes que aprender otra cosa No, no, es que tú al estar rodeado de tanta música Somewhere down the line you have to learn something about music Tienes que hacer tu refresh, yeah Tú me entiendes Yo creo que cuando ya tú entiendes música Y reconoces sonido Se te hace más fácil recoger un instrumento No, es el sonido que se salió con ¿Cómo te encuentras? Andes que se encegue Hey, hey Repeten al Big Boss Ese tigre duro Ya lo meten una salta intensa Ya ustedes saben quién es ¿Menten una salta intensa? Oh, yeah, yeah, I heard this song Yeah, I heard this song I never heard this Yeah, man Oh, pues Daddy Yankee Swag, el al total Pero no, pero él está duro cantando No, ¿sabes lo que me gusta también de las muchas cosas que hace Univision? Que cuando hacen los shows así No hacen, le ponen la voz de atrás ¿No es la? Es como para disfrazarle, vainita No, si te van a venir a cantar, tú vas a venir a cantar I like it, I like it Mmm Oh, pues Darien que tiene su swing de salta también Pero de la isla tiene que tenerlo Pero preguntando Lo tiene que tener Pregunta 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 Porque tú ve en el coro Tú sientes un poquito del reggaeton ¿Tú me entiendes? Yeah Pero ahí lo es suficientemente salsa Para que tú te quedes ahí en la salsa ¿No? I'm getting it? Very good, very good Pregunta You know what's funny? Pause it Under low Mark Anthony and Daddy Yankee Almost the same age And Daddy Yankee look like he's 20 No, yo te voy a hacer lo que sucede Es que Daddy Yankee tiene la receta De vivir para siempre Y no la quiere compartir La goita es tu El tiene la guita. 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 El tiene el infinit water. Dariyang le tiene. Porque mira. No, pero. No, pero. Tu sabes que en mi country también se daba sus fuerzas a la que en el day. Eso que es más uno. El tiene la guita. El nombre de estimada siempre tiene defensores. El que viste en la puerta de la orca. Felicidades, regan a tu boca. Lo que te canteras. Yo, managa, this nigga look like he's 30, yo. Y cuidado, que hasta veinticinco puede pasar That nigga look like he's 22 What the fuck is he talking about? Ni una arruga, man nigga Why does he look like he belong in CCO? Damn nigga También hay que estar en physical shape Para tú tirar ese verso tan largo Sin salir de aire El tipo duro Son años de experiencia Hey Hey Hey, es una línea dura Tú perdiste Cuando me perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí el de que te conocí Balbaraza El diablo De vuelta Para vuelta Dice De vuelta Sigue Paz it That nigga, that nigga's like, I'ma just take it back to the play Que... Chiquita, 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 chiquita Chequita... Chiquita... drivers Hey, hey, hey Y el Sergio, siempre, en todas las canciones. Y la vueltecita. La nigga con el jamón en el piano. Pero el bandera trae el saxofón. No el saxofón. El trombón. El trombón. El trombón, el trombón, el trompeo, ¿cómo se llaman? La trompeta o el trombón. Uno de esos. Los dos, los dos juntos. La que está sonando fina es la trompeta. Esa ahí, esa es la trompeta. Duro el trompetista también. Ahí está, Daddy Yankee, more country. De vuelta, pa' la vuelta. De vuelta, pa' la vuelta. Tú te puedes ir pa'l Fuji. De vuelta, pa' la vuelta. De vuelta, no a los negritos de Haití. De vuelta, pa' la vuelta. Y los dominicanos siempre clica. ¡Aaah! ¿Qué cof? Yo tenía que ser títa, era. Yo tenía que seguir rapiando que tú crees. Sí, también, tanto, tanto, tanto. ¿Tú no crees, Diablo? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ni mi hermano cree en mí. ¿Por qué tú crees que yo deje de hacer esa báil? No, yo creo en ti, yo creo en ti. Eso es mentira. No se olviden, suscríbete. Vayan a mi SoundCloud, Grimpín el Moreno. De vuelta pa' la vuelta, aquí en Aloscuro TV. Pero si usted cree que nosotros tenemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es enviarnos un link a nuestro Instagram. El mío es a Negros Party. Yo soy Grispízo. Y esto es Al Oscuro TV. ¡Ya! ¡Ya!